Me empequeñe la vida y no lo puedo evitar Se me atrascan las letras Abandonadas En mi que solo me esperan Ayer te recolor sangre Mis sueños Y no queda nada sagrado Que me divierta ya Conseguir esa sonrisa si la puedo comprar Será de mis favoritas Abandonadas En mi tesoro inespera Ayer te recolor sangre Mis sueños Y no queda nada sagrado Que me divierta ya Ayer te recolor sangre Mis sueños Y no queda nada sagrado Que me divierta ya Ayer te recolor ¡Gracias por ver! La dejez de los pueblos es tirpe divina y sus verdades olvidadas La maldía de diamantes contra la hoja de palma a través de la radio temblé Y pagar con la moneda de la curiosidad de un suministro de charas Más turbación de interrogantes para sólo escuchar un susurro de hilo de plan Llegados por la voz del aire experiencia, nos arrastramos sin pensar Palomos del desierto hacia las camendas, las huellas del pelebrino me guiarán Mi vida me estaba muerta antes de nacer Una sangre desbocada Le gesto a los tibios de vocación y dicen que a la fuerza volca Llegados por la voz del aire experiencia, nos arrastramos sin pensar Palomos del desierto hacia las camendas, las huellas del pelebrino me guiarán Ningún otro piel o en la tierra cruza la cara ansiando Dejando condena y cadenas, el lago opuesto a la razón La luzcción de la luz ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Las huellas del peregrino me guiarán Ningún otro cielo en la tierra Un zaracán al chígalo Dejando pondera y cadenas Del largo puesto a barracón Mau, 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 mau Gracias por ver el video.